Entrega, entrega. Ay, gracias. Ahora un ratito. Ojalá que la leas, ¿eh? Sí, 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 te prometo que la leo. A ver, esta es. Para, vale. ¿Puedo usar? Sí, por qué. Mirá que estoy para comprar entradas, ¿eh? ¿Quieres comprar entradas, eh? Déjame, déjame. ¿Sí? Y también le pongo mi ófono y me puse a ir a la fuera con ustedes. Gracias. ¿Lo saco yo? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.